con Teresa Montoro. Saludos desde la Casa de América de Madrid, donde realizamos este nuevo programa mensual de Hora América, de Radio Estudios de España, aquí en colaboración, como ya saben ustedes, con la Casa de América. Es un programa que en esta ocasión nos va a llevar hasta Perú para conocer su música a través del documental Sigo Siendo, del cineasta Javier Corcuera, lo que, como decimos, nos va a permitir hacer un viaje musical por Perú. Y a Javier Corcuera le acompañan las cantantes peruanas Sarabán, Sila Illanes y Consuelo Gerí, tres de las participantes de esta película, en la que se hace un recorrido desde la Amazonía, pasando por la sierra y hasta la costa peruana, a través de la música. Y al final, como siempre, repasaremos también esa agenda de la Casa de América para este mes de noviembre. En el control de sonido nos acompañan hoy, aquí en Casa de América.